Música Estamos en una nueva etapa y así lo decía en sus palabras Rosa María Lau Es otro Morelos el que estamos teniendo Resultado de cuatro años de trabajo muy intensos, no fáciles Revirtiendo esa percepción que había negativa de Morelos Y también construyendo las vías de acceso y de comunicación que hacía más de 20 años no teníamos en Morelos Y esto va a cambiarnos porque entre más inversión más empleos y entre más empleos más seguridad Esta es la clave del asunto Amigas y amigos, este esfuerzo de los promotores turísticos, de todos los que participan también Tiene que ver con que Morelos sea un destino cultural, no solamente de fin de semana Hoy somos el destino de bodas más importante del centro del país Aquí se pueden casar todos, todos son todos, no hay problema Y ahora tenemos el destino más importante del centro del país en bodas 60 bodas cada fin de semana Lo que implica visitantes, invitados, amigas y amigos Los felicito por todo el trabajo que han hecho Les reconozco su esfuerzo Hoy vamos siendo más y mejores Y esto no hay que bajar la guardia Sigamos trabajando Sigamos haciendo de Morelos el más importante destino turístico del centro del país Con el mejor clima y con la mejor gente ¡Felicidades!